¡Buenísimo! ¡Ay, no se me merece! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, muchas gracias! ¡Muchas, sus vidas y me lleven! ¡Devenimos el programa! ¡Gracias! Muchísimas gracias! ¡Besos! 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 De la película que asusta pero me gusta Chicos Aventura, gracias Y que Dios los te diga puro Puebla Gracias A todos los que están allá Jueves 6 de la mañana 2.30 de la tarde, sábados y domingos A las 3 de la tarde se repite para que lo vuelvan a disfrutar Gracias porque a través de tus ojos Hacemos nuestro sueño realidad Que Dios los bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal!